Lady Gaga vuelve a hacer noticia tras aparecer en las celebraciones de Año Nuevo con un nuevo enamorado. ¿Quiere conocer todos los detalles? Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Eduardo Berastegui aseguró que ya lleva 15 años de celibato y no se arrepiente. Ya son más de 15 años los que el actor Eduardo Berastegui lleva sin tener relaciones íntimas, pues según él, solo lo hará una vez que conozca a la mujer con la que se case. Él dijo, para mí ha sido una bendición, ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido. Eduardo aseguró que al final la castidad es un don y una virtud, es decir, un buen hábito repetido muchas veces. La hija del cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Kelly, aseguró que su padre está fuera de peligro y desmitió cualquier rumor sobre su posible muerte. A través de una historia de Instagram, Kelly Osbourne aseguró que pasó un día maravilloso de Año Nuevo junto al músico. Pese a confirmar que Ozzy ha tenido un año difícil tratándose de su salud, descartó que se encuentre grave. Algunos medios de comunicación dijeron durante el inicio del 2020 que Ozzy Osbourne estaba en las últimas y que tenía fuertes dolores y que hasta no reconocía a su propia esposa Sharon. Por su parte, la cuenta de Facebook de Black Sabbath también decidió darle tranquilidad a todos los fanáticos, luego que reaccionaran a un post sobre la supuesta e inminente muerte del artista. Ellos pusieron, muy falso. Lady Gaga vuelve a hacer noticia por su situación sentimental y es que se le vio de la mano con un joven allá en Las Vegas, Nevada. Lady Gaga fue vista en las calles de Las Vegas junto al citado individuo poco después de haber ofrecido un exitoso concierto de fin de año en el MGM Park Theater, caminando de la mano e intercambiando evidentes gestos de complicidad a la vista de todos. Ambos no tuvieron intención de ocultar su afecto mutuo mientras paseaban en medio de una multitud, a pesar de las inevitables miradas indiscretas y de la posibilidad de que sus muestras de cariño acabaran siendo inmortalizadas por las cámaras. Finalmente los captaron dándose un cariñoso besito al inicio de 2020, cuando todas las demás personas festejaban la llegada del nuevo año. Ojalá que este sea el definitivo para Lady Gaga, recordemos de que ya lleva varios fracasos amorosos. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, Local 211, en Santa Elena, Antiguo Cusquetlán. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Hasta acá con los espectáculos, feliz año nuevo. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!